Hola amigos, les saluda Maricruz Gómez y las amigas del folclor. Te invito a sintonizar mi programa. Tu programa. Nuestro programa. Voces y fiestas del Perú. Que prometí hacerme fiel. Mientras me estaba engañando. A un tromboso como tú. Que aguanté por muchos años. Pero un día me cansé. Ahora escucha mi relato. Él me besó, me acarició. Hasta mi alma estremeció. No me acordé jamás de ti. En esa cama fui feliz. Y me besó y me cuidó. Muchas cosas me enseñó. Me entregué y viví. Lo que por ti no conocí. Con la misma moneda te pagué feliz. Ahora vas a sentir el dolor de una traición. Que se rían de ti. Que se burlen de ti. Porque tú ya no me importas. Quiero verte sufrir. Porque tú ya no me importas. Quiero verte sufrir. En esta vida todo se paga. Amor con amor. Traición con traición. Ojo por lujo. Ojo por cuernos. Lo voltecita. 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 La voltecita. Él me besó. Me acarició. Hasta mi alma excremeció. No me acordé jamás de ti, en esa cama fui feliz Y me besó y me cuidó, muchas cosas me enseñó Me entregué y viví lo que por ti no conocí Con la misma moneda te paré infeliz Ahora vas a sentir el dolor y una atracción Que se rían de ti, que se burlen de ti Porque tú ya no me importas, quiero verte sufrir Porque tú ya no me importas, quiero verte sufrir Deslumbrando y encantando Las amigas del folklore La potencia femenina Ese bajo electrónico ¡Nili Gómez! ¡Eso! ¡Ese movimiento juvenil! ¡Vamos ahí! Con aprecio para nuestro amigo ¡Nilber Guarag! ¡Y esa movida! ¡Y todos! ¡Ese corito como dice! ¡Omar y cruz me bailarás! ¡Bailarás, gozarás, brindarás! ¡¿Qué no harás?! ¡Vamos Río Gómez! ¡Rosita Cipriano!